¡Buenas gente! Hoy os traigo otro vídeo de a qué jugar y vamos a ver un juego indie bastante desconocido, aunque también lo podremos calificar como minijuego. Jet Another Zombie Defense. Lo primero que vemos es que podemos crear nuestra propia partida o unirnos a una que ya esté creada. Si seleccionamos crear nuestra propia partida tendremos primero que elegir un modo de juego. Hay dos, modo defensa y modo noche infinita, aunque al principio tendremos noche infinita bloqueado, tendremos antes que jugar al modo defensa. Luego elegiremos a uno de los tres personajes disponibles para jugar y comenzaremos en... el escenario es simplemente este, una farola de noche. Tendremos que defendernos de los zombies que nos atacarán. Al principio todo será bastante fácil, tenemos la pistola, que es el arma con munición infinita. Pero cuando se hace de día, con el dinero que hemos conseguido de sobrevivir a la noche, así como el que nos han soltado algunos zombies, podremos recogerlo. Vamos a invertir ese dinero en mejorar nuestras defensas. Podemos desde comprar barricadas de madera, barricadas de hierro o comprar mejores armas. Como veis, los zombies, además de dinero, nos pueden soltar cajas de munición y vida. La vida es importante porque no se recuperará automáticamente. Una vez que tengamos pasta, podremos comprar, como digo, defensas y las iremos colocando de la siguiente manera. Solamente se pueden colocar en este sentido, así que tendremos que ir jugando y hacer nuestra propia defensa. Tengo que decir, tengo que añadir, que no podemos colocar defensas donde nos dé la gana. Es un radio limitado alrededor de la farola central en el que podremos colocar defensas. Si nos separamos mucho, no podremos colocarlas. Es decir, no podemos colocar defensas donde queramos, en cualquier parte del mapa, solo alrededor de la farola en una pequeña distancia. Cada vez que vayamos avanzando, cada noche será más difícil que la anterior, los zombies harán más daño y les costará menos destruir las vallas. Por lo que, si al principio podremos resistir bien con una pistola, luego ya tendremos que comprarnos, por ejemplo, una escopeta. Y cuando llevamos unas cuantas noches, podremos cambiar, o deberemos más bien, cambiar nuestras defensas de madera por unas de hierro que son más resistentes. También debo añadir que las vallas tienen un truco. Si os fijáis, las vallas estas nuevas que pongo tienen unos puntitos, es como si fueran dos vallas enfrentadas, en el centro justo. Cuando los zombies las golpean, esa otra valla que está cruzada, se irá levantando poco a poco. Esto es que va cediendo. El truco para que las vallas resistan es, cada vez que resistamos una noche, quitarlas y volverlas a colocar todas las vallas que hayan sido agredidas. Para que resistan. ¿Por qué? Porque si no hacemos así, ya iremos con vallas perjudicadas, con vallas que le queda poquito para romper, y llegada una determinada noche, si nos rompen, estaremos muertos. Como veis, también podemos comprar, además de mejores armas y las vallas, podemos comprar torretas automáticas, a las cuales deberemos ponerles la arma que queramos, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos comprar munición para esas armas. Es decir, esas armas consumen munición, por lo que deberemos estar muy atentos. Lo más recomendable es intentar utilizar el mínimo de armas posibles. Es decir, en vez de comprarnos todas las armas que veamos, intentar seleccionar una sola arma o solo dos armas. En mi caso, escopeta y rifle de francotirador. Esto es así porque cuando los zombies nos den cajas de munición, nos van a dar la munición de las armas que tengamos. Si solamente tenemos un arma o dos armas, ya va a ser la munición que usamos, pero si tenemos muchas armas, pues igual nos va a dar munición de un arma que no vamos a usar. Como veis, las torretas ayudan bastante. Una vez juguemos a modo defensa, como digo, se desbloqueará el modo de noche infinita. Una vez que seleccionemos cualquier modo de juego, podemos seleccionar, si queremos jugar solos, que solamente se puedan unir amigos y que no se pueda unir nadie. Si seleccionamos que se puedan unir amigos, tendremos que mandarle una invitación desde el menú de Steam. Es muy importante esto, ¿vale? En este modo de juego, deberemos sobrevivir a la horda, que cada vez será más grande y más feroz, e ir recogiendo las armas que algunos zombies dejan al caer. Se tratará de coger las armas en el momento adecuado, puesto que cuando cogemos una nueva, tiramos la que tenemos, independientemente de la munición que nos quede, y conservar la vida al máximo tiempo posible. Estamos, por tanto, ante un título divertido, pero que nos llevará poco tiempo. Refiriéndome por esto a que tiene poco contenido. Vamos a divertirnos un par de horas o un poco más y quizás, y ya. Sí lo recomiendo jugar con al menos un amigo para aumentar la diversión. Y poco más tengo que contaros sobre este juego. Espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Nos vemos!